Isabela, aquí Fermín Ramírez desde Las Vegas. Tenemos buenas noticias. ¿Por qué digo esto? El gobernador hace días abrió la fase primera y con ello quiere decir que restaurantes, salones de belleza, peluquerías, tiendas de ropa están abiertas. Eso quiere decir que la reactivación va paso a paso seguro. En otro orden de ideas, a tres horas de distancia de Las Vegas, en un pequeño pueblo de Tonopah, sucedió algo impensable, algo que no había sucedido en 65 años, un sismo de magnitud 6.5. Eso, pues, es de temer. Lo bueno es de que no hubo vidas que perder, sino simplemente materiales, una carretera que ya, por cierto, está reparada. Pero lo que sí tememos es el sismo económico que se viene. Isabela, a 90 millas de distancia está la ciudad de Laughlin y hay un casino llamado Colorado Bell que hace días dejó despedir a sus empleados, 400 de ellos, que van a tener que buscar trabajo porque se cerró para siempre. Otros ejemplos los tenemos aquí en Las Vegas, como por ejemplo el Casino Rampal en Summerlin, y dos o tres restaurantes. Uno de ellos me llamó la atención porque es un restaurante mexicano llamado Ricardo's Mexican Restaurant, ubicado en la esquina de Flamingo con Decatur. Después de 40 años, Isabela, se cierra para siempre. Asista el panorama aquí en Las Vegas. Las cosas vienen de seguro para abrir ya pronto los casinos. De hecho, a partir de hoy se espera que 4 mil empleados de los casinos reciban la prueba del coronavirus porque cuando se abra el casino quieren asegurarse de que los empleados están sanos. Con este mensaje esperanzador quisiera despedirme, como alguien dijo por ahí, cuando vayan malas cosas como a veces suelen ir. Descansar acaso debas, pero nunca desistir. Desde Las Vegas, Fermín Ramírez para Enlace México.